El Ejército de Nicaragua realizó el acto de conmemoración del 43 aniversario de fundación del Cuerpo Médico Militar. En el acto dieron a conocer los logros de un año. El jefe del Cuerpo Médico Militar indicó que esta dependencia está conformada por unas 2.328 personas que brindan atención en el hospital militar. En casi dos años y medio de estar batallando contra el COVID-19, nuestro hospital militar refleja los siguientes aspectos más relevantes. Exámenes de laboratorio, 1.267.916. Consultas en todas las especialidades, 1.089.872. Tratamientos de fisioterapia, 398.516. Estudios de imaginología, que comprende resonancia magnética, TAC, radiografías y ultrasonido, 235.273. Estudios de patología, 31.637. Cirugías, 23.226. Egresos hospitalarios, 22.818. El jefe del ejército, Julio César Avilés, destacó la labor y vocación de los miembros del Cuerpo Médico Militar en la atención de la salud de los nicaragüenses. Destacamos de ello la realización de más de un millón de consultas y más de tres millones de exámenes y estudios especializados. Datos que demuestran sus intensas labores en beneficio de la salud de nuestro pueblo. Cuando inauguramos este nuevo hospital militar, el 18 de junio del 2015, dijimos que asumíamos el reto de hacerlo funcionar de la mejor manera posible en correspondencia a las modernas capacidades instaladas en infraestructura, tecnología y con personal altamente calificado. Nos comprometimos y desde esta ceremonia quedamos por inauguradas nuevas obras y capacidades para servir de la mejor manera posible a los nicaragüenses que aquí nos atendemos. Hoy estamos inaugurando el edificio 1A de tres niveles con más de 9.000 metros cuadrados, donde funcionará la jefatura del Cuerpo Médico Militar, la Dirección de Atención Primaria y la Escuela de Enfermería. Con este edificio se amplían también las capacidades de asistencia con cinco quirófanos, 22 consultorios más y el funcionamiento de tres centros de especialidades, hostalmología, otorrinolaringología y audiología dotados con equipos de última generación. En los últimos cuatro años y en el marco del fortalecimiento de nuevas capacidades, hemos construido nueve importantes edificios que suman 26.000 metros cuadrados. Noticias 12, Darlen Tellez.